112 Asturiasen, ¿te puedo ayudarle? Buenas, oye, somos los chicos que estamos aquí en el aglido. ¿Pero qué es que llamaron ya anteriormente? Sí, llamamos anteriormente, pero es que llevamos toda la noche aquí, ya llevamos 5 horas y bueno, pues empezamos a estar un poco angustiados. ¿Pero qué es lo que le...? A ver, un momento no cuelgue. Sí, ¿ustedes qué están esperando la grúa todavía? Mira, mira, el chico de la grúa llegó y me mandó la ubicación y está a 4 kilómetros. Y lo que no podemos hacer es un chico bajar en camisa, sin chaquetas... Pues nosotros no podemos enviarles ninguna ayuda ahí al aglido, ¿eh? Tienen que esperar a que lleve el de la urba. Un momento, tenéis que sacarnos de aquí. A ver, un momento. Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y me dice que no, que no se va a enviar a nadie, que ya lo sabe la Guardia Civil, que el coche que puede quedar allí, que bajen ustedes andando. Pero que estamos sin ropa. Ya, pues entonces el que está sin ropa tendrá que quedar en el coche esperando y los otros bajar y luego subírsela. Estamos todos en playeros. Ya, pues eso lo tenían que haber pensado antes de subir con ese estado la carretera. Cuando subimos había cuatro dedos y ahora llevamos 5 horas aquí esperando a que alguien solucione algo y pega la nieve en la valla. En la valla, está por la rodilla la nieve aquí. ¿Cómo bajamos? Explícamelo. ¿Me oyes? Esperamos. Señor. Sí. Somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Ya, pero es que cuando subimos había cuatro. Bueno, cuando subieron, vamos a ver, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero 5 horas aquí nos lleva. Bueno, pues y si no se mueven serán más, ¿eh? Hagan ustedes el favor. Lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo, ¿eh? Lo mismo que bajaron hace tres horas, ¿eh? Bueno, pues ustedes ese tiempo que perdieron, ¿eh? Bueno, pues esa persona, esa persona, esa persona que se queda en el coche mientras ustedes van a por ropa para él. Pero si el tema es que ¿quién lo sube la ropa? Bueno, pues los que bajen, los que bajen caminando por ella. Y vuelven a subir y vuelven a bajar. Cuatro kilómetros, tres horas andando entre la nieve, ¿no? Bueno, pues ustedes sabían a lo que se exponían, señor. Oye, pues dame, pues dame los tus datos. Ustedes sabían a lo que se exponían. Bueno, yo dígote que esto voy a llevarlo a los tribunales, ¿eh? Bueno, pues me parece, me parece perfecto. Me parece, me parece perfecto, señor. ¿Y ustedes salen con un vehículo sin cadenas, sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve? Es un 4x4 con bloqueos y con todo. 4x4, 16, sí, venga, venga, buenas noches, señor. Venga. Está todo grabado la conversación, muchas gracias. Por supuesto, por supuesto que está todo grabado. Venga, venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga.